Quieren mi piel y ahora llaman y no suena el cell Tengo par de vines puestos por acera y no se puede creer si no tienes fe Solo y si nadie viene tú dime quién Cuando estaba volviendo a la casa, cuando la mamá estaba con cáncer Dijo no hay tiempo pa' lamentarse y ahora pienso en los tiempos de antes Manta gruesa pa'l frío y el hambre, algunos vienen y se piensan que es fácil Señalado desde pantalla táctil y yo mientras con el lápiz Donde me siento libre y hábil abriendo puertas en las vistas Tratando de crear un mundo happy, otros solo pensando en los rankings Están buscando en llevarse a su camping, mientras ponen su nombre en la lista Yo escribiendo con los míos de tranquis, apostaré mejor si no pierdes Seguro, seguro dijimos que tú eras de tos Si dejas que sueñes con una moneda, somos capaces de generarnos dos Y ahora que andamos mejor, estoy dentro de los clubes, la palma a Madrid La mamá sonríe, eso me hace feliz, si faltan la isla, preguntan por mí Ponen el ron, también ponen las beers, la vida está llena y nos va a dividir Mi hermano se sienta, me manda un mensaje, dice que por qué no hacemos otro hit Otro hit otra noche en vela, otro hit tocando todas las penas Otro hit aunque dentro duela, otro hit para ver si llega Lo que un día nos faltó, aunque como remedio tenemos ambición Galardonado puesto pa' la misión, y como vela cruz tenemos la visión Y esta era maqueta que llegue, que llegue Porque de eso trata el amor, si no comes tu ve y no como yo Y esta era maqueta que llegue, que llegue Y si no llega puse el corazón y creamos pulso en el desierto Cuando había cero, cuando había nada, cuando se reían, cuando señalaban Cuando más querían, mucho más miraban Pero eso jamás nos hizo siquiera que parara Porque cuando no había navales y nos conocía gente Dijimos pa'lante, lo nuestro, lo nuestro Y hay que valorarse, el talento es natura y no puede negarse Y ahora que andamos mejor, estoy dentro de los clubes, la palma a Madrid La mamá sonríe, eso me hace feliz Si faltan la isla, preguntan por mí Ponen el ron, también ponen las beers La vida está llena y nos va a dividir Mi hermano se sienta, me manda un mensaje Dice que por qué no hacemos otro hit Y ahora que andamos mejor, estoy dentro de los clubes, la palma a Madrid La mamá sonríe, eso me hace feliz Si faltan la isla, preguntan por mí Ponen el ron, también ponen las beers La vida está llena y nos va a dividir Mi hermano se sienta, me manda un mensaje Dice que por qué no hacemos otro hit